5 mitos de GTA V en un minuto Franklin puede correr como Naruto Pues bueno, fui a ver a Naruto, me enseñó como correr Y pusimos a Franklin a correr como él Mito confirmado La sangre se limpia con agua Bueno, pillé un coche blanco, lo llené de sangre atropellando gente Lo metí en el agua y no, el coche está igual, así que mito cazado Hay pisadas de sangre en un bar Pues bueno, fui al bar de la carretera Entré, la verdad es que había gente rara Y justo detrás, en la zona del billar, hay pisadas de sangre Mito confirmado, pero no sé cómo aquí juegan al billar, la verdad Creo que ocultan algo y está detrás de esa puerta Puedes romper el huevo alien Pues bueno, me puse a probar la dureza del huevo alien Me puse a dispararle, le puse C4 si el huevo alien es indestructible Así que mito cazado Un cocodrilo puede matar a una orca La verdad es que a mí la orca me da miedo Así que vamos a ir con un cocodrilo y se... Bueno, y bastante fácil Así que mito confirmado Si queréis más mitos, suscríbete